Para sacar petróleo de la tierra día tras día, depende de las buenas operaciones de las pompas. En Beam Pumping, el propio uso e instalación de la pompa debajo de la superficie y Sucker Rad String en cada noria depende de la buena operación de la pompa. Cuando se quiebre el Rad String o cuando falla la pompa, la producción se pierde y un Pulling Job ocurre. Falladeras del Rad String se pueden reducir en la mitad si usa cuidado manejando y arreglando el Sucker Rad String. El propósito de esta película es para demostrar cómo Amoco desea dar servicio a sus norias. Primero, tiene que tener buenos trabajadores. Trabajadores que deberás sepan cómo hacer un Rad String y tienen cuidado con los Rats. Sí, trabajadores que saben lo que hacen y piensan de lo que hacen. Pueden eliminar los problemas mecánicos en los Sucker Rats. Con el RIG en su lugar, los trabajadores comienzan a jalar los Rats. Cuando están saliendo los Rats, inspecciónelos con cuidado y elimine los que están dañados, los que estén doblados o mohosos. También tiren los Rats que tienen pins malos y reponga los Coplis que tengan daño o que estén gastados. Cuelgue los Rats que estén en buena condición en el Derrick. El Derrick Man debe de estar seguro de que los hengres no les raspen o doblen los Rats. Los Rats deben de colgar libres y sin tensión. Cuando el String viejo se está jalando, el nuevo Sucker Rats, que va a reponer el Rad descartado, está en viaje para el sitio de la Noria. Los Rats nuevos están empacados en un modo especial para prevenir que se hagan daño en el viaje de la fábrica a la Noria donde se han de usar. Este empaque especial también hace el Storage, carga y descarga más fácil. Los Sucker Rats están empacados según el tamaño y grado del API. Los Rats están acostados en espaciadores de madera para resistencia y para evitar que se golpeen uno contra el otro. Los Rats tienen protectores para las roscas en cada orilla. Los Rats están puestos con cuidado en la troca y ahora queremos descargarlos con cuidado sin rasparlos. Cuando quite las cadenas, páselas. No las arrastre ni las aviente. Cualquier raspón puede causar al Rad que se quiebre. Para descargar los pultos, es importante que use equipo y procedimiento apropiados. Este equipo distribuye el peso de los bultos. En esta manera, no doblamos los Rats y suben despacio y parejo. Un jalón de repente, cuando se están levantando los Rats, puede reventar las sogas del bulto y causar daño a los Rats. Estos son los marcos de madera donde acostamos los Rats. Ustedes tienen que poner los marcos en la correcta posición, sacadas del Service Unit, antes de que baje el bulto en ellos. Ponga un marco directamente debajo de cada espaciador en el bulto. Usted tiene que soportar los Rats con las manos cuatro marcos debajo de cada bulto. El hauler baja el bulto despacio a los marcos. Los marcos son importantes porque resguardan los Rats arriba del suelo, donde más fácil se le pueden hacer daño. Además, asegura que los Rats que corren en la noria estén limpios y libres de arena. Los marcos lo hacen más fácil para que usted trabaje con los Rats. Ahora, para tener listos los Rats para su uso, primero quite las sogas del bulto. Tejeras de lámina o alicates de alambre son mejor para el trabajo. Nunca use hacha, puede raspar los Rats. Su herramienta está lista. Primero, los elevadores deben estar limpios y libres de parafina que puede causar el elevador que se resbale y tire los Rats. Esté seguro que tiene el tamaño correcto del elevador. También inspeccione el elevador que no esté gastado ni que tenga orillas filosas. Una orilla gastada puede causar al Rats que se raspe y que con el tiempo se quiebre. Vea el Rats. Se quebró en la mera orilla del elevador. Alguien usó un elevador malo. En preparación del Rats para correrlo en la noria, quite el protector de la rosca. Estas son tapaderas de plástico que simplemente se destornillan de las roscas en los Rats pins. Cuando estén quitando los protectores, póngalos en donde no estén en su pasada. Un balde o un barril en buen lugar para poner los protectores es muy usual. Los protectores de las roscas son importantes porque guardan las roscas y los hombros del Rats. El fabricante diseñó las rocas y los hombros para hacer una coyuntura fuerte y apretada cuando se atornillen bien. Quite el protector de la box o coupling N en cada Rats. Algunas veces, plastic cups que se atornillan se usan, pero estos son pressing metal insert cups. Para quitarlos, nomás agujerlos con un destornillador y con cuidado quítelos del coupling. Limpie el pin y box ends del Rats con solvente apropiado para quitar el lubricante y la tierra. Los Rats ahora están listos para usarse. Pero antes de que corren los Rats, tiene que preparar otra parte del string la pompa. Para levantar la pompa del Derrick, primero póngale un Pony Rat. Apriete la coyuntura no más suficiente para hacer una conexión sólida. Después, la va a quebrar y la va a hacer correctamente. Ponga el Pony Rat en el elevador y levante la pompa despacio a el Derrick. No doble la pompa y esté seguro de que no arrastre el suelo. Un propósito de este Pulling Jab era para reponer la pompa vieja. La pompa nueva tiene cinta protegiendo alrededor del Hold Down. Quite la cinta... ...y baje la pompa dentro de la Noria. Tiene que tener una coyuntura segura en medio de la pompa y el Rat String. Para cumplir esto, quite el Pony Rat. Después, quite el Coupling que conecta el Pony Rat con la pompa. El siguiente paso es limpiar las roscas con un cepillo de alambre y un solvente. Esto suelta la tierra que está en la conexión. Cuando termine de cepillar las roscas, dele una buena roceada de solvente. Limpieza es muy importante. También rocea el solvente dentro de los Couplings, mientras que otro trabajador cepilla los dos pinos del Pony Rat. Antes de que ponga el Coupling, aplique un lubricante de rosca al Pump-In. Cuando esté atornillando el Coupling al Pump-In, limpie los pins del Pony Rat con solvente. Y entonces, lubrique los pins del Pony Rat. Atornille el Pony Rat con el Coupling y apriételo nomás con las fuerzas de las manos. Apretado de mano se logra cuando todo el contacto del hombro está hecho. Después de que la coyuntura esté apretada de mano, use el Make-Up Gauge. Marque qué tanto se tiene que apretar un Coupling de este tamaño para asegurar la posición que se requiere. Repita para el Pony Rat hasta el Coupling. Use las llaves de mano para levantar las dos coyunturas hasta la cantidad marcada de desplazamiento. Cuando ya esté satisfecho de que el arreglo esté correcto, baje la pompa. Aplique lubricante de roscas arriba del pin del Pony Rat. Levante el primer Soccer Rat del Derrick y agujere el Coupling. Para que el Rat de grado C, arregle y quiebre la coyuntura antes de comenzar la calibración. Quiebre la primera coyuntura con la mano. La primera composición y quebradura del Rat nuevo es muy importante. Rats nuevos que reciben del fabricante tienen raspaduras menores encima que los pins y los hombros. Cuando usted componga y quiebre la coyuntura por primera vez, alice o aplane estos lugares rasposos. Aplanando la primera coyuntura, deja a los tongues que se pongan exactamente para los Rats que se están corriendo. De este punto en adelante, los pasos son para los grados C y D. Apriete los Rats con la mano y los limpia. Usando el Make-Up Gauge, marque la distancia propia que la coyuntura se necesita para voltear o desplazar propiamente y apretarse. Marque la línea con tiza blanca o Substone. Cuando el Coupling está apretado bien, la línea blanca estará opuesta a la línea negra. Antes que use los Power Tongues, atrase la coyuntura cuatro o cinco vueltas. Levante y ocupe los Power Tongues. Baje el Throttle Lever a la posición donde esté completamente abierta hasta que los tongues se paren. No le dé un segundo golpe al Throttle. Mida el desplazamiento. Esto enseñará si los tongues están puestos en correcto desplazamiento o si están en este caso. Si no, ajuste la presión de los tongues para el propio desplazamiento. Para estar absolutamente seguro de la puesta de los tongues, con cuidado componga y mida las siguientes cuatro coyunturas. Calibre los tongues otra vez después de que corra 40 Rats hasta que cambie el tamaño del RAT. El propósito del Make-Up Gauge es para asegurar que esté propiamente apretado. Ahora, con los tongues operando en la manera que deben, el mero trabajo, el trabajo de correr estos Sucker Rats de grado D, da comienzo. Haga las coyunturas rápidamente pero con cuidado. Primero lubrique el PIN mientras levanta el siguiente RAT. Ponga la box del Top RAT entre el PIN y aplique los tongues. Cuando los tongues se paren, quítelos. Levante los RATs un poco para que el elevador se pueda quitar y entonces baje el String para dentro de la noria. Repite el procedimiento otra y otra vez. Lubrique el PIN. Traspase la Box End. Corra la coyuntura para arriba. Levántela y bájela. Noten cómo los trabajadores manejan los RATs, especialmente la traspasada a los pins. Corriendo los RATs se mira fácil, pero es un trabajo que se necesita habilidad y dedicación. Un pequeño error puede trasroscar una coyuntura y arruinar el RAT y el Copling. Si trasroscado es un problema mayor, cada coyuntura debe estar hecha, apretada de mano, antes de aplicar los Power Tongues. Mire cómo el Rastabout anda el RAT hasta la Whale Head, deteniendo el RAT lo más derecho que pueda. También tiene cuidado de no pisar los RATs. Pronto todos los RATs del primer tamaño están en la noria. Ahora es tiempo de cambiar a un RAT más grande, según pide la orden del trabajo. Esto quiere decir que también tiene que cambiar el tamaño del elevador. Ahora tiene que prender la combinación o el Sub-Coupling. Allí está, en este trabajo, el Copling o juntar el RAT más chico de 3 cuartos de pulgada con el RAT más grande de 7 octavos de pulgada. Ahora, para lograr el Copling, lubrique el pin bien y atornille el Copling apretado de mano. Marque la conexión baja para enseñar el desplazamiento necesario para apretar el Copling de arriba del RAT de 3 cuartos de pulgada. Para apretar la coyuntura al correcto desplazamiento, use las llaves de RATs y los Sheetters. Ahora repite la tarea para asegurar el propio arreglo en el primer RAT de 7 octavos de pulgada que está arriba del Copling de combinación. Ahora es tiempo de calibrar los TONGS otra vez. Esta vez para el RAT más grande de 7 octavos de pulgada. Entonces, corra el resto del string. Cuando todos los Sucker RATs están corridos, todo lo que queda es el Polished RAT. Ahora junte el Sucker RAT string con el Polished RAT Copling. El Polished RAT Copling se mira así, igual que el Sucker RAT Copling, pero las roscas están disminuidas para hacer una buena pareja con las roscas disminuidas en el Polished RAT. Un Polished RAT Copling usualmente tiene las letras PR estampadas. Nunca use un Sucker RAT Copling en el Polished RAT o finalmente el Polished RAT se quebrará y el string entero se va a caer dentro de la noria. Antes de que prenda el Polished RAT nuevo, limpie y quite los Stuffing Batch Fittings del Polished RAT viejo. El Polished RAT se limpia y se prende a el string. Use el Polished RAT para levantar el RAT string para el Bell Nipple que pueda quitarse y entonces limpie el pin y el Copling con queroseno antes de juntarlos y también componga el propio desplazamiento. Luego levante el Polished RAT para dentro del Derrick. Lubrique el Polished RAT pin antes de que agujere la coyuntura. Componga esta conexión tan apretada como sea posible con llaves de fricción. No use el Make-Up Gauge en esta composición. Con cuidado, baje el Polished RAT con el Stuffing Batch cuando entra la noria. Cuando el Stuffing Batch está prendido, el Poling Job está casi completo. Tiene todavía que prender el Horsehead a el BIN y conectar el Polished RAT a el Carrier Bar. Finalmente, la pompa está espaciada y la noria está puesta en producción. El trabajo está completo. Cuidando en su parte, en el propio manejo y arreglo de los Zucker Rats mantienen norias como esta en producción para poder ayudar a producir bastante petróleo para todos nosotros. Música Aperto ¡Gracias!